Bueno, aquí prácticamente el problema en mi familia, aquí en mi casa, pues es la escasez de agua, ¿no? Porque a veces no tenemos ni para lavar los trastes, ni para el baño. Y pues prácticamente mi pozo, pues no sirve. No sirve el agua, más que lo tenemos para riego. Porque si lo ponemos en el tanque, pues en el tinaco arriba, apesta el agua. En las dos horas ya apesta. Ya está amarilla, penetra los tanques, los deja amarillos. Pues no sirve para el uso doméstico, no sirve. El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a soluciones de agua y saneamiento de manera accesible y asequible, con intervenciones a nivel vivienda, infraestructura comunitaria y desarrollo de mercado, con un componente de participación, empoderamiento y sensibilización de la población vulnerable de la zona costa de Chiapas. El proyecto está estructurado en cuatro componentes, bajo los enfoques de género, participativo, gestión integral de recursos hídricos y el abordaje a nivel de cuenca. El primer componente es de tipo social y en este buscamos fortalecer capacidades, realizar algunas capacitaciones con nuestros grupos de promotores en las comunidades y con ello centrar las bases para la organización comunitaria en torno a la gestión del agua. El segundo componente tiene que ver con intervenciones técnicas a nivel de vivienda y con ello buscamos implementar soluciones para el manejo de aguas residuales, manejo de aguas excretas y manejo de residuos sólidos. El tercer componente es el componente de infraestructura comunitaria y con él buscamos intervenir de manera estratégica en sistemas de agua potable y o de saneamiento en la región y con ello buscar que la población vulnerable de la zona pueda acceder a soluciones de agua y de saneamiento. El componente de mercado trata sobre analizar las brechas que existen de por qué las familias más vulnerables de la región no pueden acceder a productos de agua y saneamiento y con ello definir estrategias para el desarrollo de modelos de negocios inclusivos. Para medir el impacto del área intervenida, utilizamos un sistema de gestión de información territorial desarrollado por Hábitat para la Humanidad que nos permite facilitar la localización, consulta y obtención de información del contexto de la región y sus principales problemáticas de agua y saneamiento. Y qué bueno que hayan venido porque la verdad estamos aprendiendo cosas nuevas pues, aunque a veces tal vez ya las sabíamos pero no las aplicábamos pues. Pienso yo que de ahorita para adelante pues ya debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque no, para no enfermarnos pues, para tener otro tipo ya más de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!